La COP16 ya se está llevando a cabo aquí, en la Sucursal del Cielo. Hay planes para toda la familia. Esos son los 5 imperdibles y lo mejor, son gratuitos. El Festival Mundial de la Salsa es uno de los eventos gratuitos que se realizará aquí en Cali al mismo tiempo que la COP. Se llevará a cabo el 24 de octubre en el Coliseo del Pueblo. En este van a realizar un homenaje al gran salsero Willy García. Del 25 al 27 de octubre se llevará a cabo la Feria de Emprendimientos Sostenibles donde van a haber más de 250 stands, mercados campesinos y bebidas autóctonas y mercados de la región. Este será en el Boulevard de Río, en la zona verde de la COP16 en Cali. Aunque muchos lo piensen, Cali no solamente es salsa. En el espacio junto al Coliseo del Pueblo se va a presentar Moncie Periné y Mike Bahía, talento puro de la región. En el norte de Cali, en el barrio Los Almendros, se va a llevar a cabo la Ciudadela Educativa COP16 en la que estudiantes de colegios de Cali podrán acercarse a realizar actividades relacionadas con la biodiversidad. Además, podrán disfrutar de shows como el Circo del Ejército Nacional. La COP16 se llevará a cabo en diferentes espacios de aquí, la Sucursal del Cielo. Uno de estos es el Boulevard del Oriente, donde habrán presentaciones de todo índole. Una de esas presentaciones es la de Jimmy Sa, el embajador del Pacífico Colombiano. ¡Gracias!